En el 107.1 Radio Actual Estén con nosotros, infóquense Y ojalá que el próximo jueves Estén aquí con nosotros En esa gran celebridad de canto Que vamos a tener Que la vamos a pasar de lo lindo Con grandes artistas invitados Y el próximo, en estos días Vamos a estar anunciando El Nani Apitusa Lo vamos a estar haciendo La Apitusa Viva ¡Vaya esto! Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito tu nada Necesito de ti Si me voy No te vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Y tú me sabes bien guía Y tú me sabes bien guía Todo va a ser muy bien tú Ser muy bueno y su mejor Todo ser bueno para Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente conmigo Solamente con mi vida De mi vida El amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¿Y tú me dejes más bien guía Y tú me sabes bien guía Y tú me sabes bien guía Y tú me sabes bien guía Todo lo hace tu virtud, ser tu y tu eres tu virtud Como te puedo pagar, todo lo que haces con mi Todo lo feliz que soy, te vas a dejar llevar Solamente con mi vida, de mi vida No te va a dar, pero no me dejes tocar Nunca, nunca, te lo pido por favor Nunca, pero no me dejes tocar Nunca, nunca, te lo pido por favor Pero no me dejes, nunca, nunca me dejes Nunca, nunca, te lo pido por favor Nunca, nunca, te lo pido por favor Toda noche en camino ¡Adiós! ¡Aquí Chacito venando conmigo! ¡Desde mal restaurante una pedaza! ¡Y cuando reto! ¡Para Tumbo! ¡Y para Cecilette y Nere, Panamá! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, qué bonito lo hemos pasado! ¡Cómo lo hemos pasado bonito ahora!